Nos encontramos en la herrería católica Clines, muy cerca a la iglesia Lermita, en la cuadra antes de llegar a dicha iglesia. Hoy los invitamos para indicarles cómo se prende el carboncillo y se utiliza el incienso en nuestras casas, que es un sacramental para bendecir nuestras casas de una manera muy especial con la bendición. Ahora, tenemos el producto del carboncillo, que viene empaquetado y en rueditas. Y cogemos una vela, lo encendemos de manera muy práctica, que es muy distinto al otro carboncillo, y en el centro le echamos el incienso. Con eso podemos hacer el incienso en casa de manera muy fácil. Hoy también tenemos este libro, que es muy práctico para indicarle a los niños y poder colorear, y que ellos encuentren como un entretenimiento para poder fortalecer sus actividades recreativas y motrices. Como siempre, les deseamos las mejores bendiciones a ustedes en sus vidas, en sus hogares y a sus familiares. Muchas gracias por todo, muy amables.